Vamos a ir por ejemplo con uno de estos pastelitos, ¿cómo se llama esto? Bella Luna, no, esto es facturas, 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 vale, vamos a probar un poquito de estas facturas, a ver, un trocito que no quiero abusar, voy a probar primero esta que parece que tiene un bollo y parece que lo de dentro es como una yema de huevo, no lo sé, vale, a ver, crema pastelera, que rico, riequísimo esto, me estoy dando cuenta Gaby, que aquí comen mucho azúcar, pero mucho azúcar, segunda factura, esta de aquí, se me acaba de romper, vale, esto iría aquí, vamos a ver a que sabe esto, que parece chocolate, a ver, es una pasta, esto es una pasta, con azúcar por fuera, chocolate, nunca he probado algo así, está muy rico, le doy un 7 de 10, a este primero le doy un 8 de 10, que rico esto, y ahora cortamos un trozo de este, que parece que es una media luna esta factura, si me equivoco me lo decís, vale, le corto este trozo y vamos a ver cómo está, sé que no soy muy sexy cuando como, pido perdón, vale, esto es como, sí, como una media luna, ya lo he probado esto, esto es parecido a un croissant, la masa como del croissant, chocolate por fuera, está muy rico esto, le pongo un 7 de 10 también, para que veáis, voy a dejar para otros días, no me lo quiero comer todo hoy, porque si no, 20 kilos hoy, vale, me quedan este producto y esto de aquí, esta marca de crema de leche, bastante conocida en teoría, y criollitas que voy a untar en el dulce de leche, bueno, huele a, no sé, de Europa número 14 del Real Madrid, no sé cómo explicarlo, no sé, huele a algo increíble, lo extendemos en las criollitas Daglei, aquí lo tenemos, y... mmmm, lo mejor, obviamente, mmmm, le pongo, para ser, mira, voy a ser malo, le voy a poner un 9 de 10, el 10 se lo voy a poner a algo que me haga llorar, directamente, ¿no? el sabor salado, junto con el sabor súper dulce, nivel extremo, del dulce de leche, es una combinación que no la he probado en mi vida y está riquísimo, estas galletitas, por cierto, pesan muy poco, entonces como que son o sirven para dar un toque salado a esto, es algo bastante curioso, bastante curioso, 9 de 10, y por último, chicos, maná rellenas sabor frutilla, me habéis dicho que sabor frutilla es sabor fresa, no sé si con aroma de fresa o cómo va a ser esto, ah, mira, qué curioso, qué curioso, es una maná, se me parecen a las galletas María, ah, son galletas María, ¿no? Bueno, no lo sé, es esta galleta, ¿vale? Veis que por dentro tiene una cosa de color rosa que supongo que es la frutilla y vamos a probarla, esto para untar en leche, tío, leche, 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 otra galleta, otra galleta, increíble, no le quiero poner la misma nota que a esto, le voy a poner un 8 y medio de 10, esto no está muy dulce, es lo bueno, que esto sabe a galleta, con un toque de fresa, aunque ves que esto rosa, me parece que es mucho, pero esto con leche caliente, un colacao, con un café, tío, y me como el paquete entero 100%, riquísimo, riquísimo. ¡Gracias!